Bueno, ahora sí, volvemos con la segunda parte. Hashtag Resistencia Trans es el nombre que hemos decidido para esta segunda parte. Y vamos a comenzar con este video. Encontraron muerta a Diana Zacayán, trans, del movimiento antidiscriminatorio de liberación. Mi nombre es Amancay Tiana Zacayán. Trabajo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Vivo en Gregorio de la Ferrere. Nací en la provincia de Tucumán. Y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por igualdad de género. Esta conquista es para aquellas personas que fueron detenidas ilegalmente o perseguidas y que tuvieron que pasar horas y días y años en calabozo por la persecución que el Estado ejercía contra nuestra comunidad por el solo hecho de ser quien éramos. Porque este es un triunfo de la lucha, de la resistencia. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Pido la colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales y metropolitanas para esclarecer prontamente este terrible crimen. Que se le imputa a Gabriel David Marino haber asesinado a Amancay Diana Zacayán con conocimiento de su conducta, con la intención de darle muerte, con ensañamiento, con especial odio por su identidad de género y en particular por su condición de travesti y mediando violencia de género. No se mata a una persona, sino que se mata a todo lo que genera esa persona. Bueno, ahí decía el final del video que decidimos pasar para contextualizar, digamos, también este bloque que cuando se mata a una persona, no se mata a solo una persona, sino a todo lo que significa esa persona. Así que le voy a preguntar a Pia Ceballos, la directora del Observatorio de Violencia de Género de la provincia. ¿Qué significaba Diana Zacayán para el colectivo, Pia? Bueno, muchas gracias, Vanessa. La verdad que Diana ha representado no solo un antes y un después, después de este crimen tan terrible, porque Diana fue una pionera por la lucha de la ley de identidad de género, pero sobre todo fue pionera por la ley del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires. Ella le puso la cuerpa disidente a esa ley que lleva como nombre Diana Zacayán. A pocos meses de aprobada esa ley, la de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, se acercaba el Encuentro Nacional de Mujeres, que era en Mar de Plata, no sé si se acuerdan, y habíamos quedado, como hacemos cada año desde que nos dejan participar en los Encuentros Nacionales de Mujeres, en encontrarnos con estas activistas. Ese año fue muy doloroso porque no llegó Diana, y después del encuentro comenzamos a preguntarnos dónde estaba nuestra compañera, y nos enteramos que había aparecido muerta en su departamento. Realmente celebro cada vez que visibilizamos no sólo los casos de nuestras activistas, sino también los hechos de justicia que reclamamos y pedimos. Por eso te agradezco a vos, Vanessa, y a tu producción, que aparezcan en las imágenes de figura destacada de nuestra historia y de nuestra actualidad, como es el caso de Luana Berkins y de Diana Zacayán, que estén presentes. Esa resistencia trans tiene que ver con esa furia travesti que decía Luana Berkins, y sin lugar a duda esa furia viene a raíz de los crímenes de odio, pero viene de esas muertes que son el travesticidio, que son el transfemicidio, y ya estamos en la última etapa de este juicio. Fui invitada a participar el lunes, hace tres lunes anteriores, que era la audiencia por el juicio en Buenos Aires, estando allí en tribunales, se suspendió, se había suspendido, como una de las tantas veces suspendido este juicio, que realmente estamos esperando que ya una resolución favorable, digamos en el sentido de una condena efectiva a estos culpables, y nosotras acá en Salta tenemos una experiencia que fue el crimen de Jimena Álvarez. El crimen de Jimena Álvarez a través de la lucha de las organizaciones, de la familia, se consiguió justicia y hoy esa persona está condenado a cadena perpetua y efectiva. Los crímenes de transfemicidio y travesticidio no solo es el hecho de la muerte que comete una persona, no solo es el delito, sino es la estructura del sistema que opera para que estos crímenes hacia nuestras identidades de género hoy no tengan una respuesta, hoy no tengan justicia. Bien, no está sola Pía, quiero contarles, sino que también la acompañan otras compañeras trans, ya entra Victoria Liendro, así que para que ya vaya pasando, también está Soledad, Diana y está Nicol. Le voy a preguntar a Soledad precisamente, ¿cómo analizás vos estos seis años de la ley de identidad de género? La 26.743 que ha permitido que nuestro país, el colectivo, sea reconocido en su identidad. ¿Esto se está aplicando en Soledad? Sí, se aplica en algunos lugares, pero en otros lugares es como que la discriminación igual está. Por más que tengamos un documento de mujer, nos discriminan igual, y creo que va a seguir igual. A lo que apunto es ir a las cabezas de las personas, digamos, no a una ley en sí. ¿En qué ámbitos hay discriminación, Soledad? En muchas instituciones, en muchos lugares. En universidad no es tanto, no es tanto. Yo acudí a la universidad, no es tanto. Pero en hospitales, en hospitales, por ejemplo, yo fui al materno infantil a acompañar a un chico trans, y a él lo trataban de femenino, a él me trataban de masculino, con una ley incluida, digamos. Claro. Y en ese momento, ¿cómo reaccionaba Soledad? O sea, ¿les haces entender que existe una ley? ¿Le tenés que explicar? ¿No les interesa? ¿La situación ya lleva hasta que, al menos en ese momento, te resignés, digamos, que te traten como ellos quieran? Es que como ellos se creen profesionales, y para nosotras la comunidad somos la minoría, entonces no hay respeto, digamos. No hay respeto. Bueno, ahora le quiero preguntar a Diana también esto, ¿no? ¿Cómo analizás el contexto político y social que hoy tiene el colectivo LGBT? Y bueno, entre que las veo trabajar a las chicas, y bueno, cada día más, un granito más a la tierra, ¿no? Al grano. Bueno, pero creo que, bueno, vamos surgiendo en ese paso, en ese concepto de lo que me preguntaste. Así que yo creo que, bueno, que si seguimos en la lucha, vamos a seguir un buen dialecto con el que nos va a permitir, bueno, seguir. ¿Vos sufrís abuso policial, Diana? He sufrido, chica. Yo tengo 35 años. Tanto Soledad como Diana, Diana. Claro, nosotros salimos a trabajar, y la violencia policial es siempre. Todos los días nos acosan, todos los días nos pegan, todos los días nos dejan en alcaldía, nos sueltan de ahí, que veamos cómo volvemos al centro. Muchas de las chicas recién están saliendo a trabajar, no tienen dinero, se tienen que volver caminando. ¿Es así, Diana? Sí, sí, o sea, dentro de todo, la persecución policial sigue estando, nunca va a dejar de estar. Aunque cuando trabajamos en tiempo de libertad, nos acosaban de igual manera, de distintas formas, pero de igual manera siempre fue violencia. Siempre nos están pegando. Claro, el tema, la situación, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación ante todo. La situación de esto es la violencia que, la mala labor pública policial, por eso es que surge la violencia institucional, en cuanto a todos los empleados públicos que vendrían a ser los oficiales de policía, que al encontrarnos paradas, terminando, empezando a las 20 horas de la noche, empieza la violencia hacia nosotras, estemos donde estemos. Estos paradas comprando en un negocio, de hecho te podría contar que a mí me ha tocado realizar la repartir boltones de mercadería para las compañeras. Sufrí la situación de violencia de género donde me agarró la policía, me detuvo y me dijo que seguís con tu política hasta la madrina. Acá no, agarraron, me esposaron, me golpearon, me agarraron a rodillazos, me subieron al patrullero y me tiraron todos los boltones de mercadería que en ese momento tenías dos por seguir repartiendo. Lo cual la violencia fue que me llevaron a la policía después de ser golpeada, no llegaron a llevarme a la ciudad judicial porque no querían. Al llevarme a la ciudad judicial pedí que me revise el médico. Me revisó el médico y me encontró los golpes, lo cual agarraron y me volvieron a la seccional segunda porque no quería el oficial. La policía que me lastimó se llama, de apellido, es la Sargento Guaymar. Ella tiene una homofobia tremenda hacia las compañeras trans y encima realiza la detención de casi todas nosotras. ¿Y pueden denunciar, digamos, a la policía? Sí, hemos llegado a denunciarla, pero tratan todavía de tenerlo retenido en la comisaría segunda. Que esa denuncia no salga de ahí. Aparte las denuncias se las hace la misma policía, o sea, es algo ilógico. Pretenden que la misma comisaría es la misma persona que se está golpeando. Yo por salir a repartir preservativos en las zonas rojas caí presa muchas veces. Y lo primero que me hacen es, ¿por qué andas con tantos forros? ¿De dónde los sacás? ¿Por qué lo tenés? Yo los saco del CEPAP, del Hospital del Milagro, que me los da Marcela Visinguerra, y salimos a repartir cuando podemos, porque tampoco tenemos recursos para andar en un vehículo, estamos caminando y caemos presas. Claro. La circunstancia, discúlpame, en cuanto a esto, es que desde las 20 horas surge esta violencia hacia nosotras. ¿Estamos prostituyendo? No, no nos estemos prostituyendo. Pero encima existe como una carrera entre ellos en la noche, porque no tienen otra cosa que hacer, porque donde hay tiros ellos no están, llegan después, siempre sucede. Entonces, para entretenerse en toda la noche juegan a cuál patrullero detiene más a chicas trans. De hecho... Es una cacería de chicas trans. Es una cacería siempre. Digamos que es como un juego para ellos. ¿Entendés? Mirá cómo corre esa, no, hay que agarrarla. Me estamos en contramano, no esa, pero si esa no te atrapa, igual hay que llevarla. Esta es la situación en la que vivimos todas. O sea, llega a las 20 horas y no sabemos si irá a comprar el paz, porque tenemos temor a que... Claro, en cualquier circunstancia, digamos, pueden ser detenidas. Victoria, bueno, ahora, jefa del programa Diversidad, ¿no? Estás ahora... Estamos. A ver, acá está Nicole, Diana y Soledad, hablando del trabajo sexual que ejercen la calle, bueno, y la persecución por esta razón. ¿La única salida es la prostitución? La encuesta que hicimos en el año 2015 y 2016, junto al Observatorio y Mujeres Trans Argentinas, revelan un porcentaje muy elevado, más del 95% de la población trans se ha prostituido o se prostituye. Eso te dice claramente de que han quedado al margen, fuera, gran parte de las trans... De la agenda pública. Digo, lo que hemos avanzado en los últimos años, producto de conquistas colectivas, hace falta mucho más. El cupo laboral es una herramienta que en el país estamos instalando, pero también tenemos que pensar, digo, porque también la encuesta misma dice que más del 80% las chicas quieren dejar el ejercicio de la prostitución. Y sí, son compañeras que tienen un promedio de edad entre 30 y 40 años. Digo, ese promedio de edad te dice, a ver, todas son personas que están en el mercado laboral, deberían estar, pero están excluidas. La exclusión es un crimen, eso siempre lo decimos, lo denunciamos. Pero también hay que empezar a ver la otra mirada, la mirada económica, digamos, ¿no? Una persona que no aporta a las poblaciones, que está por fuera de la normalidad, es dinero que no entra al PBI, es bajo el índice per cápita. Digo, es terrible tener gente excluida fuera del mercado laboral, porque hay gente informal y todo lo que conlleva. Yo insisto, lo que se viene haciendo en todos los estados en el país, digo, por sobre todo, es importante, pero la situación, que te lo dice, digamos, muchas compañeras por repartir preservativos, por entregar un bolsón que hemos gestionado, son detenidas. Por ir a comprar una tira de pan, como ha pasado, hay denuncias, son detenidas, pero ¿de dónde nace esto? Del artículo 114 que está escrito y que se cumple por parte del Código Contravencional. Pía, hablamos de la situación de persecución que sufren las chicas, y vos lo mencionaste al principio, los crímenes de odio. El crimen de odio se da precisamente a ellas, a las chicas trans. ¿Por qué cada vez más casos? O sea, a mí me asombra y me preocupa, ¿no? Es que todo el tiempo una nueva noticia en cualquier lugar del país es una chica trans. ¿Tiene que ver con el crimen de odio o porque la esperanza de vida de una chica trans también llega hasta los 35 años? Tiene que ver con todo, ¿no? Tiene para mí, en el entramado de esta situación y este análisis, tenemos que pensar que la población trans históricamente ha estado sujeta y expuesta a la marginación. No somos vulnerables porque queremos. Nos vulnera y ahí están los gobiernos, está el Estado, y en ese sentido, no es nuevo lo que están contando las compañeras trabajadoras sexuales. No es nuevo que hace más de 10 años venimos reclamando el atropello de la policía. No es nuevo pedir la derogación de un código de falta que ha existido históricamente en muchas provincias y actualmente en 18 provincias siguen presentes estos códigos que permiten no que le entreguen una simple acta de contravención, sino los golpes, la violación correctiva, el disciplinamiento, el atropello a violentarlas a las compañeras con su identidad autopercibida, muchas son tratadas de forma varonil, terriblemente. Y entonces esto lo que nos lleva a analizar todo esto es que en un contexto como el actual de crisis económica, de ajuste, de precarización laboral, de retroceso, de desmantelamiento del área de diversidad de la municipalidad de Salta, de aumento de la violencia, las primeras en caer son las personas trans, las primeras en morir dentro de una escala de población, dentro de esa pobreza existen los sectores marginados, dentro de esos sectores marginados existe una población que está marginada aún por esos marginados. Nos discriminan, exactamente, nos discriminan no solamente los sectores de nuestra sociedad sino los mismos sectores pobres. Entonces ahí es donde nosotras vemos que ha incrementado en este último tiempo no solo la violencia por discriminación, la violencia por hostigación, por acud... Por ejemplo, nos cuesta todavía que nos tomen la denuncia por acoso sexual o violación. ¿Por qué? Porque inmediatamente pareciera que nuestra identidad está atada al ser puta entonces pareciera que no podemos ser violada y todo lo contrario. Cuando vamos a denunciar una violación no nos las quieren tomar a esas denuncias. Esto se debe, sin lugar a duda, no solo en nuestra provincia sino en toda la República Argentina y en la región, ha aumentado el asesinato, el crimen hacia las personas trans, hacia las travestis, hacia las transexuales, hacia las transgénero. Nosotras yo vengo, ustedes pueden entrar en mi Facebook y toda la semana estoy poniendo compañeras que mueren de causas evitables. Acá hay algo que no estamos diciendo, es decir, el Estado no está haciendo la campaña de sensibilización, no está invirtiendo en salud, no está trabajando para la real aplicación del artículo 12 y 11 de la Ley de Identidad y Género. Todavía seguimos teniendo que dar explicaciones a personas que ocupan lugares legislativos e importantes en nuestra provincia de por qué es importante apoyar los derechos humanos y sobre todo apoyar la diversidad sexual. Y aparte tienen que vivir en Salta, ¿no? O sea... En una sociedad conservadora. ¿Alguna vez, Diana, Soledad, Nicole, pensaron en irse de Salta? Sí, sí, tuvimos la oportunidad, de hecho nos fuimos de acá, hace 15 años que no venía a la provincia de Buenos Aires, me había ido en la época de la misma represión que está existiendo ahora, era menor de edad, era golpeada y violada por la policía, teniendo esta edad y por el temor de que me pueda pasar algo más o terminar muerta o tirada por ahí, me fui a Buenos Aires, gracias a Dios conocí a Luana Berkin y a Ana Zacayán, me enseñaron lo que es la militancia y la lucha, entonces agarré y vi que acá en la provincia de Salta mis compañeras estaban necesitando una mano grande también para seguir esta lucha, así que aquí estoy y estoy a firme con la lucha, a no bajar los brazos, se puede, tenemos que llegar compañeras, así que a full no pienso volver a irme, perder cuidado. ¿En tu caso, Soledad? Sí, yo también estuve en Buenos Aires, creo que muchas chicas se van a Buenos Aires por la violencia que hay, por la discriminación que tenemos acá en Salta y todo el tiempo nos están golpeando, los policías es como que no nos dejan estar en ninguna parte de Salta donde nos ven o nos insultan, nos tratan de masculino, nos llevan detenida, nos golpean. El otro día yo tuve que acompañar a una compañera que la policía la golpeó, la llevaron al hospital San Bernardo, preguntamos por, en el hospital nadie nos quiso atender, nadie nos dio ninguna información, este, volvimos a la segunda y la dejaron ir de ahí como si nada, como si nunca hubiese pasado nada. Una chica trans en el hospital San Bernardo. Claro, nosotras preguntamos por ella, no nos dieron información, no nos dieron respuesta, yo fui con una psicóloga al lugar, no tuvimos respuesta de nada, y bueno, y esta chica la golpearon y la soltaron de la comisaría segunda como si no hubiese pasado nada. Quiero retomar lo que decía Pia, esto de las muertes evitables, en los últimos meses hemos contabilizado números, la verdad que hacen a la población trans, digo esto de... ¿Cuáles son las principales muertes de una chica trans? La desinformación, para mí, pero no es producto de que la compañía no se quiera informar, acá el Estado ha construido una idea de que nuestras personas, nuestras identidades son enfermas, nos ha considerado históricamente patologizantes, nos ha marginado. Te cuento una anécdota, pero tiene que ver con esto, ¿no? El no acceso a un derecho y a un servicio. Yo tenía una joven trans, me dijo, yo puedo estudiar, porque estamos hablando sobre la necesidad de la terminalidad educativa, y le digo, pero por supuesto, o sea, pero el desconocimiento de ella era por su condición de una persona trans, de una mujer transgénero, ella me preguntó creo que tenía 25 años, me dijo, si ella podría volver a estudiar, terminar el Vestal. Y vos decís, eso es porque el Estado y los efectores que están en el Estado, los efectores públicos, cuando hablamos de modernización del Estado, es eso, un Estado que es moderno en el sentido de explicarle a cualquier usuario, ven y vos tenés derecho a estudiar, tenés que estudiar, tenemos que garantizar que vos termines la escuela. Digo, ella, o sea, para nosotras seguramente es algo, ves, qué raro, pero bueno, ahí te das cuenta de que nuestra población es la que ha quedado al margen de todo, o sea, hay pocas campañas de difusión de la información que está presente. De las leyes que están, ¿no? La información es un derecho, o sea, cuando decimos que hay poca información, tenemos que invertir en más información. Digo, tenemos dispositivos enormes que los Estados deberían invertir y que eso es barato, por así decirlo. Diana, ahí vemos detrás tuyo una tapa que hizo una persona trans, dice, la vejez traba huele a soledad. ¿Cómo es la vida? Que en realidad vejez, cuando hablamos de una expectativa de vida de 35 años, es muy difícil llegar, ¿no? ¿Cómo te imaginas, Diana, futuro? A mi futuro, sí, me veo a mis 90 años, sí, y bueno, con la calidad de vida que haya elegido, y bueno, creo que sí, ¿no? Va a ser un buen partido para, no únicamente para mí, para muchas, tener una buena elección de vida, y bueno, tratar de corregir los errores que hemos hecho. ¿Tu contexto familiar, cómo es, Diana? Eh, cuatro hermanos, y mamá y papá. Te pregunto porque en el último tiempo en Salta se está dando mucha exclusión del hogar, ¿no? Sí, sí. Lesbianas, chicas trans. Muchas. No, sí, y 15 sobrinos. Uno que falleció, bueno, serían 14 sobrinos, y todos, bueno, ahí... ¿Te aceptan? Me aceptan, sí. Me aceptan, y me pueden llegar a llamar tío o bien tía, pero bueno, son cosas, cualidades familiares, ¿no? Ajá, bien. Conceptos de niños, porque me conocieron muy chiquitos ellos, así que tienen ese concepto de... Y saben que salgo de noche a trabajar, esas cosas, unos que otros, no todos. Sí. Pero bueno, el concepto de que... ¿Te gustaría trabajar otra cosa, Diana? Eh, intenté trabajar. ¿Pero? Eh... Sí, trabajé, pero lo que pasa es que teniendo yo mi trabajo, que es la noche, no viene al caso que pueda. ¿Pensás en dejar en algún momento la noche? Y sí, mientras cuanto, y siempre tenga mi situación económica superada, como para vivir bien, sí. Bien. Mientras tanto, me aprietan los bolsillos, las carteras, las cuentas, las boletas... Claro, eso es lo que pasa también, o sea, la salida inmediata laboral no existe. Exacto, es una herramienta que las compañeras tienen para poder llegar a sobrevivir en esta provincia. No es solamente de tratar de vender solamente mi cuerpo porque tengo ganas. Hay muchísimas compañeras, y por eso es la que es la lucha de nosotras, de que acá en la provincia no existe todavía la inclusión laboral para todas estas compañeras, que realizan el trabajo sexual, lo realizan por obligación, no porque quieren. Hay muchísimas compañeras que estamos fortificadas, estamos recibidas. De hecho, en el último tema, con las compañeras, el programa de ellas se hacen las compañeras. ¿Más de cuántas tenemos? ¿30, 40 compañeras? 42. Más de 42. Hay 42 compañeras que se están fortificando para terminar tus estudios porque creen en un ingreso, en una inclusión laboral que espero que el gobernador y todas las autoridades de la provincia de Salta den esta inclusión laboral. Por eso es el tema de que estamos con la lucha del cupo laboral trans, porque mucha gente de la misma sociedad y las mismas autoridades nos dicen, no, que ustedes trabajan en la calle, ustedes nos pusieron ahí. No nos abren las puertas de ningún lado para decir, a ver, te vamos a probar, a ver si estás fortificada, a ver si estás capacitada. Pero encima tienen que pasar el examen, ¿no? Exacto. Vos sos una chica trans, no, vos estás hecha para el trabajo sexual, nada más. Pero para un poco, yo quiero ser periodista, quiero ser profesora, quiero ser directora. ¿Por qué no puedo tener la oportunidad como todo el mundo? Bien, Nicole, se me termina el tiempo, gracias por venir. Gracias también por venir, Diana, Victoria, Pia, como siempre, Soledad. Bueno, este programa siempre le da espacio, digamos, al colectivo LGBT porque consideramos que lo debe tener. Soy feminista y nuestras principales aliadas son las chicas trans. Así que así va a ser siempre y esperemos que este programa y este bloque siga llegando más a los políticos que en definitiva son los que pueden empezar a revertir la realidad. Nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a partir de las cinco y media, que terminen bien su día. Gracias.